¡Largaron! ¡Largaron! Por adentro no hace tiro Por afuera las intruders Están recogiendo los primeros metros del... ¡Primer el codo! ¡Ahí lucha a la delantera! ¡Haga lo pa' en este momento, punta de los tiros! ¡Lo hace por afuera! ¡Torpezo en este momento, a la punta de la carrera! ¡Segundo intruder! ¡Lay de Revoltosa! ¡Hike Tower! ¡Y hola! Están pasando el primer codo, lo hacen siempre En la delantera, Torpezo con tres últimos ¡Acaso el intruder! Dos y medio más, lo hace Revoltosa ¡Más atraso el Sky Tower! ¡A la pared que lo hace! ¡Hola! ¡Para hacer la primera pasada ante el público! ¡Lo hace escapado de la punta, Torpezo! ¡Segundo lo hace intruder! ¡Tres, cero! ¡Por adentro lo hace Revoltosa! ¡Port! ¡Hasta adentro lo hace! ¡Haga lo pa' en este momento, hola! ¡Lo hace Sky Tower! ¡Haga lo pa' en este momento, hola! ¡Más atraso el número uno! ¡Tiro! ¡En el codo de la silla, estirando ventaja al puntero! ¡Torpezo lo hace con varios últimos ventajas ahora! ¡Revoltosa! ¡Tres, cero! ¡Lo hace intruder! ¡Cuarto! ¡Hightower! ¡Atra vez se lo hace! ¡Ciro! ¡Más atraso la... ¡Cerrándolo marcha! ¡Ya están en la recta! ¡Opuesta! ¡Sigue Torpeza en la punta! ¡La agarra! ¡Tres, cero! ¡Ventaja sobre! ¡Revoltosa! ¡Tres, cero! ¡Hasta lo hace intruder! ¡Cuarto! ¡Lo hace Sky Tower! ¡Adiós para los 109! ¡Se corta la distancia! ¡Torpezo lo hace con tres, cero! ¡Ventaja sobre! ¡Revoltosa! ¡Otro! ¡Otro! ¡Hightower! ¡A lado está los intruder! ¡Ciro! ¡Garapos nuevamente! ¡En el último codo sigue Torpeza! ¡Un piquimedo! ¡Ventaja sobre la revoltosa! ¡A la parra! ¡Está lo hace Sky Tower! ¡A través de los intruder! ¡Quinto! ¡Muy lejos lo hace! ¡Hola! ¡En la mitad del último codo sigue la lucha en la punta de la carrera! ¡Por adentro Torpeza! ¡Para buena! ¡Lo hace! ¡Kightower! ¡Hay lucha en la ventana! ¡Revoltosa del medio! ¡A través de los intruder! ¡Para 4-180! ¡Meotra va a la disco! ¡Torpezo! ¡Kightower! ¡Revoltosa! ¡180 metros finales! ¡Arrigo de puta! ¡Kightower por medio de la pista! ¡Por los 4-12! ¡Sorpreso! ¡Por afuera intruder! ¡Último 100 metros de carrera! ¡Revoltosa por el medio! ¡Kightower intruder! ¡Último metro de carrera! ¡El número 6-3-2-7! ¡El instante marcado inicial! ¡Cinco!